hola hola que tal como están todos por allá otra vez estimados seguidores y suscriptores del siempre viviente el inmortal en esta ocasión me encuentro parado aquí en este lugar se acuerdan de la vez que subimos al cerro de santa marta aquí desde este lugar hice las primeras tomas estaba yo parado justo aquí entonces no sé ya no me acuerdo ubicado bien hacia donde estaba pero pues estoy aquí para hacer un nuevo vídeo hoy estamos a 29 de septiembre día de san miguel como es costumbre es de ir a enflorar las milpas y de ahí pues chingarse unos buenos elotes ya sea asados tlashkil como le dicen aquí en el pueblo o hervidos preparados con su mayonesa y todo pues bien amigos en esta ocasión de eso se va a tratar este vídeo va a ser un vídeo muy corto sin mucha edición porque pues para que vean como ahorita si podrán darse cuenta pues está lloviendo de hecho se oye no sé si oye el golpeteo del agua en el sombrero es por eso que veo con mi chamarra porque está lloviznando no para de llover ahorita son como la una de la tarde me dirijo hacia el monte hacia el taller hacia donde está el terreno de los elotes ya mis familiares pues ya se adelantaron para allá pero yo no me fui con ellos porque quería hacer estas tomas de estos paisajes y así hacer este bonito vídeo de este día así que así iniciamos espero y les guste acompáñenme y nos vemos al final para mandar algunos saludos vamos a ver pues aquí es la entrada casi del pueblo ahorita vamos bajando hacia las pozas pero pues ahorita está todo lluvioso ahorita el objetivo principal es ir a los elotes ya que nos invitaron pero como les dije no me fui con ellos para poder hacer estas tomas y lo que también hacer tiempo en lo que se cocen los elotes claro así que continuamos para allá se ve que es temporada de lluvias ya que miren todo el camino tiene agüita ahí se ve como rascan las cunetas nosotros ahorita nos vamos a llegar hasta el río vamos a cruzar el puente ahorita bueno no sé si nos vayamos por el puente o por la vereda dependiendo si el agua está el río está crecido perdón nos vamos por el puente si es que no pues nada más atravesamos por aquí y encumbraremos por allá por esa vereda que se ve allá ahora déjenme acerco por allá hasta allá entonces estamos casi de frente al camino que vamos a tomar ahorita continuamos la carretera por donde pasan los carros es de aquel lado pero nosotros vamos a atravesar por esta vereda y el agua pues sigue le sigue dando es llovizna pero pues si moja así que hay que apresurarnos porque también nos pueden ganar los elotes pues siempre si se pudo el río no está crecido de hecho no está ni sucia el agua está bien limpiecita y ahorita se los voy a mostrar así que vamos a atravesar nomás por esta vereda y ya no dar la vuelta por el puente a ver ahorita vamos a ver el puente más o menos está de ese lado tendríamos que ir cruzar ahí y seguir del otro lado del río pero como el agua está limpia y no hay río crecido nos venimos por aquí atravesamos directo por aquí sale pues continuamos no podemos pasar desapercibida la poza así que hay que grabar tanto está bien tranquila el agua nosotros vamos a agarrar hacia allá hasta encontrar la vereda ahorita hay que cruzar el río con mucho cuidado porque brincamos por esta piedrota y ahí hay que cruzar hasta allá ya ven ya estamos del otro lado y no necesitamos el puente mientras no haya río crecido no hay ningún problema ahora a continuar por acá y aquí empieza la vereda ya pura subida así que a darle nos vemos más adelantito les muestro aquí esta fruta de temporada el pochote ahorita voy deprisa si no si cortaba uno y les mostraba por dentro tiene unas sus semillitas son de color blanco como si fueran unas perlas y son comestibles y saben muy bien pero ya será para otra ocasión ahorita continuamos vean nada más como está nuestra subida vamos hacia allá ahorita como es temporada de lluvia se dan estas plantitas hasta que no más de temporada estamos llegando aquí a la guayaba creo que también ya es temporada de guayaba ya ven aquí miren estamos en el pleno monte pero aquí hay un chingo de comer provechito aquí está la guayaba pero pues se ve que ya no los cortan tiene un montón ahora hay que llegar hasta los elotes si no no es cotorreo miren tiene un montón de guayabas las que están amarillas hasta las que están verdes pero ya están macizas están buenas parece que ya no las corta no sé si conozcan el pápalo esa como hierbita que aquí en pueblo lo utilizan para echar en las semillas se da aquí de manera silvestre de hecho pues de ahí sacaron la semilla ya después nomás la cultivan pero en el cerro la encuentras miren este ya lleva su semillita pues bien amigos ahora sí ya encumbramos a ver los saludo ya hemos encumbrado aquí ya está la carretera o sea nomás atravesamos directo desde aquí ahora el terreno se encuentra de este lado aquí levitito así para que vean donde mero y ahí se ve el tenso bien cenizo porque está lloviendo ahí alcanzan ver las espigas de las milpas aquí de este terreno es donde van a cortar los elotes y de hecho creo que ya los están asando allá se ven las camionetas miren a ver vemos una o dos camionetas hay que llegar hasta allá ya estamos aquí cerquita pues bien hemos encumbrado amigos allá seguidores pues supuestamente hacía mucho mucho frío pensé que iba a mojar pero yo ahorita vengo completamente escurriendo de sudor está pesada la subida bueno este les explico un poco para ponerlos en contexto de que es este día San Miguel es un día muy importante para los que son campesinos aquí por ejemplo en el pueblo se acostumbra de que la víspera o sea el día de ayer 28 se tiene que venir enflorar el cultivo este con flores donde se supone que va a entrar el arcángel San Miguel que el día de hoy ya pasó a bendecir temprano y por eso ya podemos comer los celotes porque ya se bendijeron para todos los que son de esta región o principalmente los del pueblo pues ya saben de lo que estoy hablando ya desde ayer se vino a enflorar ahorita pues lo que pasa este ya acaba de pasar la procesión hace rato allá en el pueblo sacan la imagen de San Miguel también este hoy pues es cumpleaños para todos los que nacieron el 29 o si no nacieron pero se llaman Migueles para todos ellos también es su día hoy así que también les mandamos un fuerte abrazo una felicitación a todos ustedes a ver si encontramos todavía unas flores unos arcos de como fue que enfloraron aquí como les digo aquí está la carretera pasan los carros entonces pues continuamos para allá ya estamos aquí ya nomás nos queda llegar y comer unos deliciosos elotes así que saludos y continuamos aquí tenemos un amigo que nos está esperando estas cosas que ponen en los cultivos se les llama bueno aquí los conocemos como espantajos pero comúnmente espantapájaros en sí en sí no es nomás para espantar pájaros para espantar pues cualquier animal que se quiera comer la semilla como los cuijes las ardillas todo eso este y de este lado lo que les decía de la enflorada miren ya vieron como en cada esquina del terreno hacen el arco donde se supone que pasa el santo entonces aquí ya pasó a bendecir y ahí también tenemos ya más flores y así todos lo fueron adornando o enflorando nosotros hay que llegar hasta donde están que ya está aquí cerquita nada más hay que atravesar el terreno por el cultivo vamos por aquí y es aquí donde ya venimos a llegar ahí ya se logran ver están bien entretenidos ahorita los agarro desprevenido pero ya están ahí miren aquí están todos saluden 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 buenas tardes señor llega usted demasiado temprano está reunida toda la familia está reunida está reunida la familia está reunida está reunida ahora tú sale en tu propio video di unas palabras saluden 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 en la primera vez es que se cree rocío no, no, aquí no, hagas tantito porque es un video muy largo donde comen uno, comen todo es el video por favor y te apagas y te apagas y te apagas no, 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 no si quieres no, no no, no no a ver sacalo este asi como elote o que tiene hasta abajo sacalo espérate a ver sacalo elote mira puro grano si tiene nada aqui 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 no 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 ya huele bien perro no 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 no